media hora en cada sitio, no sea que percibamos que todo está preparado y cronometrado para enseñarnos una porción de realidad blanqueada. Este reportaje está elaborado prácticamente desde un autobús, robando imágenes en marcha, para tratar de obtener un retrato aproximado, aunque sea movido, de este país ensimismado. Transitamos por autopistas de cinco carriles y nos preguntamos lo mismo que ustedes, ¿dónde están los coches? Tres, cuatro, por lo menos, cuatro columnas de tanques pasan por aquí. Cuatro columnas. Aquí las carreteras, bueno, en general toda la infraestructura está orientada a la defensa y a la parte militar. Entonces tiene sentido igual que las autopistas que habíamos hablado antes, que son de zona de aterrizaje y despegue de aviones de combate, se utilizan con ese propósito. Sí, pero es que aquí no hay coche ninguno tampoco, ¿eh? Solo determinados vehículos usan regularmente esta autopista, entonces el resto, todos los vehículos, transportes, mercancías, van por carreteras secundarias. Se pueden buscar explicaciones más peregrinas, pero menos es difícil. En caso de guerra, lo primero en ser destruidos serán este tipo de infraestructuras. Sin embargo, Alejandro y el resto de guías se empeñan en esconder algo tan sencillo como que la ausencia de vehículos se debe a que en este país no hay propiedad privada y que el embargo internacional provoca la carestía del combustible. Por esos dos motivos, pero sobre todo por el de no colapsar las carreteras y no polucionar y ahorrar energía, son los motivos por los cuales no hay vehículos privados.